Esta noche llega un venezolano, atención chicas, galanazo, comenzó su carrera artística a los 6 años en una telenovela llamada Mambo y Canela, hoy es uno de los galanes de Eva la Trailera, hoy está participando en muchas series, en telenovelas, lo habrán conocido también haciendo de chef en Nickelodeon, es muy famoso, ha hecho una carrera extraordinaria, venezolano nuestro, vamos a recibirlo a hablar con él a Jonathan Freuma. ¿Cómo estás Jonathan? Qué gusto verte. Muy bien, muchas gracias por haberme invitado para acá, de verdad que estoy muy afortunado por estar aquí. Al contrario, un venezolano le está yendo muy bien, hay muchos venezolanos a los que les va bien, comenzaste en Benevisión, ¿correcto? Sí, sí, cuando tenía 12 años, pero pues, o sea... ¿Algo chiquito? Sí, sí, una cosa bien chiquita, o sea, el hijo de uno de los amigos del protagonista, o sea, una cosa muy grande. Pero igual, hiciste tu cameo ahí, ¿no es cierto? Sí, 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 bueno, hice el ridículo. No, 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 aún no te ve ahora en Eva la Trailera, ahora vamos a ver alguna de las partecitas donde te vemos actuar en Nickelodeon, está en Tony el Chef, ¿correcto? Tony el Chef, sí. Y uno dice, comenzando de tan joven, como los cantantes, ¿hay que readaptarse a la actuación o vas aprendiendo haciendo camino al andar? No sé si me explico, por ejemplo, los cantantes tienen la voz que hay momentos que le cambian, tienen que hacer un impas, ¿le pasa a los actores también? No, sí, claro, claro, porque si, o sea, tú cuando, o sea, si lo tomas como un negocio, tú empiezas a entender como que hay algunos personajes que tú puedes, o sea, que la industria quiere que tú hagas, o sea, no es como el teatro, que el maquillaje y todo, no, siempre tienes como un tipo. Entonces, si te acostumbras mucho a ser ese tipo de personajes o los personajes de esa edad, ya cuando creces, o sea, tienes que acostumbrarte a ser otro tipo de personajes que es mi papá. Y sacarte ese cliché, ese estereotipo, ¿no? Sí, que es muy, muy difícil, o sea, usualmente cuando pasa hay una etapa en la vida del actor en la que no lo contratan, porque no lo ven ni como muy, o sea, mayor, ni muy joven tampoco. Bueno, si te ven como un chico Nickelodeon, ¿te puede complicar, por ejemplo, para entrar al mundo de las telenovelas como Eva la Trailera? O sea, puede hacer el crossover fácil, porque digo, si uno lo ve como alguien tierno para los chicos, ¿cómo pasas de Nickelodeon a las grandes cadenas de acá de Estados Unidos? No, fíjate que me pasó lo contrario, porque, o sea, cuando tú haces novelas, usualmente las novelas tienen temas fuertes. O sea, drogas, tiroteos, lo que sea. Romance. Sí, romance también. Entonces, pasar a televisión de niños es un poquito más complicado a ese nivel. Pero gracias a Dios, o sea, había salido a ser un personaje bueno, un personaje bien carismático antes de hacer la cosa de Nickelodeon. Entonces, yo creo que eso me ayudó. Te ayudó a desarrollarte. Vamos a ver una partecita, señor director, de un pequeño resumen de algunas. Algunas, pues son muchísimas. Algunas pedacitos de sus participaciones en algunas series y novelas. Adelante. Y no más por pura mera estadística, aquí en Los Ángeles y en la China, chavos como tú y como yo terminamos siendo jardineros o pandilleros, no médicos ni astrofísicos, por Dios. La mitad de un postre tan bueno como... Y es todo, Gans. De un chocolat. ¿Pero qué te pasó? Te me creciste tanto que... Que pude llamarte papá. Solo dime una cosa. ¿Te gusta o no? Tú dime que no. Y que el beso que nos dimos no significó nada. Y yo me voy. Pero si sí te gustó. Aunque sea un poquito. No, no sé. Si te gustó, no sé qué va a decir la chica. Hay que mirar la trompeta. ¿Qué es lo que te pareció? Si hay un joven que te está mirando ahora por la tele y dice, yo quiero seguir la carrera de actuación. Y tú tenías que darle un solo consejo, el más importante. El que te viene a la cabeza que te mantuvo, que te llevó, que te abrió paso en el mundo actoral. Además del talento, obviamente. No te voy a hacer pecar de modesto, pero digo, además del talento, del profesionalismo. Tienes que haber algo que digas, eso es lo que me llevó. Lo que más, lo más importante de la actuación y si uno quiere tomarlo como una profesión, es hacerse la pregunta a uno, pudiera yo hacer esto, así no me pagaran. ¿Por amor? Por amor al arte. Y si la respuesta es sí, es lo tuyo. Si lo estás haciendo exclusivamente por dinero o comercial, no. No, hay gente que lo puede hacer, pero van a ser infelices. Claro, además. No, además, ¿sabes qué? Yo creo que, Jonathan, yo creo que se nota. Yo creo que se nota. Cuando alguien no está disfrutando lo que hace, en algún momento la cabeza se le fue y el público se le fue unos minutos antes. Total. Yo digo, si uno se deja de divertir en lo que hace, el público lo percibe. Por más profesional que sea, uno no tiene que perder como la primera película de Rocky Balboa que le decía a Mickey, su entrenador, no pierdas las llamas sagradas. Si uno pierde las llamas sagradas, uno lo civilizan y uno se civiliza, se le va la sangre esa que tenía de jovencito y se acaban las ganas de actuar, me parece. Totalmente. Así que yo creo que Dios te bendiga mucho, que sigas teniendo esas llamas sagradas. Fue un placer conocerte, de verdad. Te podemos ver en Eva la Trailera, en la cadena hermana, y además si la gente quiere contactarse contigo. ¿Manejas redes sociales? Sí, sí, las redes sociales las tengo. Vecinos y las ponemos al pie de la pantalla. Arroba John, J-O-H-N, Freutman, F-R-E-U-D-M-A-N. No hay problema. Ahí están, tomando notas, los ponemos abajo de la pantalla. Y lo que quiere saber el público femenino, ¿estás casado, soltero, comprometido? Soltero, soltero, soltero. ¡Uh! Ahí está, ahí está. Lo pusimos en eBay, damas y caballeros. Con nosotros, talentoso, único, Jonathan. Probeo!